Buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, lamentablemente el caso, le traigo malas noticias, principalmente a las personas que le han estado subrayendo o no han estado cobrando en los últimos meses. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también de él le me gusta, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Pues sin más preámbulo, porque vamos a ser breve, vamos a comenzar de manera inmediata. Recuerde que en noviembre, octubre, septiembre, octubre, noviembre, esos meses por ahí, comenzaron a aumentar la cantidad de personas que no cobraba de manera mensual. Se decía que incluso yo le informé por acá que era un problema de banco y que se estaba emigrando desde un banco hacia otro, porque no voy a mencionar el banco. Había un banco que supuestamente tenía problemas con los pagos y no le estaba pagando a los beneficiarios. Esa información yo la pasé a ustedes porque a los beneficiarios cuando iban a las oficinas eso es lo que le decían. Pero resulta, resulta que ahora nos damos cuenta que la pura verdad no ha sido ningún problema de banco. Simple y llanamente ha sido una estrategia, informaciones falsas para entretener a los beneficiarios y que no se enteren de la realidad que está pasando. Señores, mala noticia, déjenme decirles que todos esos beneficiarios, la gran mayoría de esos beneficiarios es porque le están robando. Esas personas que no cobraron en noviembre, que no cobraron en octubre, que no cobraron en diciembre, comprende, ha sido una sustracción, o sea un robo de la compra lo que le ha estado pasando. Pero si usted quiere ver que no es problema de pago, o sea de autorización, usted se verifica en la plataforma de ADES en línea y se estará dando cuenta que cada mes a usted le autorizaron su pago, le autorizaron su pago, comprende. Ahora, como le dije en los últimos días, hay una estrategia inteligente que no sabemos cómo es que lo están haciendo o quién es que le está haciendo, pero la realidad es que ya no se reflejan los retiros desde hace varios meses, desde el mes 8 para algunos beneficiarios, mes 9 para otros y mes 10 para otros, no se les reflejan los retiros, para que sepa. Entonces, si la administradora de subsidios sociales no actualiza esa plataforma, usted nunca se va a dar cuenta que es que le están sustrayendo, comprende. Porque mientras usted no sepa que le están robando, se puede seguir diciendo que no le están pagando. Yo entiendo, yo quiero que se entienda esa parte. Ahora bien, resulta que ahora a algunos beneficiarios, como una evidencia que le vamos a mostrar en unos segundos, ahora nos enteramos que esos beneficiarios que en diciembre y otros meses no pudieron consumir, no fue que el banco no le pagó. El banco sí pagó, pero antes de que el beneficiario fuera, les robaron. Entonces, miren por acá. Miren este comentario de Elizabeth Santana, Javier. Para que ustedes vean que no es cuento mío, no es una pura realidad que está pasando a miles de beneficiarios. Señores, a miles de beneficiarios, el monto exacto no se sabe, pero es a miles de beneficiarios que le está pasando a nivel nacional y ha venido aumentando en los últimos meses. Y en diciembre fue que acabaron con todo. Dice Elizabeth Santana, Javier dice, no pude cobrar mi compra ni el gas. Eso fue ahora en diciembre. Y cuando llamé a la administradora de subsidios sociales, me contestaron que ya habían consumido. Y no fue ella. Ya le habían consumido y no fue ella. Ahora bien. ¿Dónde está la debilidad de la administradora de subsidios sociales? ¿Dónde está la falla? Y que yo veo que ellos no ponen interés en resolver ese problema. Señor, o señora institución Hades, la gente que maneja en esas instituciones, Dina Renoso. ¿Qué es lo que está pasando Dina Renoso? Si un beneficiario llama y dice, yo no consumí. Y ellos dicen, pero la cobraron. Ellos ven que la cobraron. Y el dueño de la tarjeta dice que no fue en ellos. Denen un seguimiento de por Dios. Denen un seguimiento a ese comercio. Esa tarjeta está clonada. Esa tarjeta está clonada. Están cobrando esa tarjeta. Denen un seguimiento al comercio para ver qué está sucediendo ahí. Posiblemente no sea la única persona que está reclamando su pago en ese mismo comercio. Posiblemente ese comercio se está prestando para sustraer, para robar. Ahora bien, yo no creo que a esta altura de juego es lo que yo creo. Son mis opiniones. Yo no creo que ningún comerciante en estos momentos se arriesgue sabiendo lo que está pasando. Que lo apresan. Que le quitan el verifón. Yo no creo que en esta altura de juego, en estos momentos. Y por el escándalo que hubo de enero y febrero. Y que culparon a los comerciantes. No creo que ningún comerciante se preste para esto en estos momentos. ¿Qué es lo que yo creo? Que eso es personal desde dentro. Hay un personal desde dentro y que tiene que investigarse. ¿Comprende? Tiene que investigarse ese problema. Tiene que investigarse para ver quiénes son los que están sustrayendo eso. Tiene que investigarse personal desde dentro de la misma administradora de sus siglos sociales. Porque el fraude que está pasando ahora es un fraude inteligente y parece ser que viene desde dentro. Pero como no se quiere resolver el problema porque aparecer beneficia gente desde dentro. Ese problema no se va a eliminar. Señores, va a pasar los cuatro años de Luis Abinader. Y podemos decir que uno de los legados que va a dejar es el robo de las ayudas sociales. Vamos a decir así. Porque vemos que no se quiere resolver ese problema. Ni que supuestamente ese tema estaba en noticia. Y que la procuraduría estaba investigando y que era un caso profundo. Pero la gente sigue llamando. Sigue reclamando. Señores, y este tema está completamente callado. Solamente yo hablo del tema. Ahora fue que vimos que en Navidad. Con respecto a lo del bono navideño. Hubo un poquito de escándalo en algunos medios. Pero ya se callaron. Pero déjenme decirle. El robo que han con la tarjeta. Es más grande que lo del robo del bono navideño. Y el robo que todavía han ahora en la tarjeta. Es peor que de enero y febrero. ¿Sabe por qué? Porque han continuado cada mes robando. Todos los meses han continuado robando. Eso no se ha parado en ningún momento. El robo de las ayudas sociales. No se ha parado en ningún momento. Y los grandes canales de televisión. Están callando esto. ¿Por qué? Porque el gobierno está invirtiendo en publicidad. Señores. Están callando la grande televisora. Por eso no hay escándalo con ese tema. Pero esto en ningún momento se ha detenido. Es peor ahora que antes. Para que sepan eso. Y nosotros entendemos. Que la administradora de sus sitios sociales. No está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque fueron miles de personas. Señores. Miles de personas. Que ahora. En Navidad. No pudieron consumir. Y si ustedes reportan. Y si a la oficina reportan. Que ellos no pudieron consumir. Y ellos vieron en el sistema. Que si hubo un consumo de esa tarjeta. Fue porque le robaron. Y tienen que ir a investigar esos comercios. Y no lo están haciendo. No lo están haciendo. Entonces. Por eso nosotros pensamos. Que tiene que haber gente involucrada desde dentro. Porque no hay un interés. De que se resuelva este problema. Así que ya ustedes saben. Señores. Por otro lado. Les recuerdo. Que tenemos. A la mamá. De la mamá. De la crema. La crema. Araceli. Señores. Una marca. Que tiene. Varios productos. Estos productos. De Araceli. Son 100% natural. En primer lugar. Tenemos la crema. Araceli. Que se adapta. A su bolsillo. Porque viene. En diferente tamaño. Elimina. Las manchas. Los barros. Y las epinillas. Y quiero que sepan. Que en menos de una semana. Si usted la utiliza. Estaría viendo. Los resultados. Mi gente. Entonces. Araceli. No solamente tiene. La crema. Sino que tiene también. Un jabón. Para lavarse la cara. Y un protector solar. Y miren ese gotero. Ese acete. Que ustedes pueden ver por ahí. Anticaída. Y ayuda con el crecimiento. Así que ya ustedes saben. Comuníquense con Araceli. A través. De ese número de teléfono. Que nosotros. Estamos dejando. En su pantalla. Y haga su pedido. De manera inmediata. De cualquiera. De esos productos. Y se lo estarán. Enviando. A cualquier parte. Del país.